Este es el panorama que se topan muchos conductores por estos días. Las lluvias ya llegaron y en muchos casos complican la visibilidad, en especial cuando se trata de zonas montañosas como es el Cerro de la Muerte. Las autoridades de tránsito llaman a que los conductores manejen con precaución para evitar accidentes en carretera. Bueno, recomendarles a los usuarios de las vías públicas que ahora cuando está el tema de las lluvias, manejar más a la defensiva, reducir la velocidad, recordar que ahorita hay mucha acumulación de aceites y combustibles en la carretera, entonces tener también la distancia entre vehículos. Lo resbalosa que se puede poner la carretera es un aspecto que propicia los derrapes. También las autoridades llaman a una conducción muy responsable en carreteras, como la que comunica Pérez Celedón con Dominical y el paso por el Cerro de la Muerte. Se espera que este fin de semana la época lluviosa quede instaurada en la zona de Pérez Celedón. La precaución también es para todos los que circulan por la carretera costanera, donde en los últimos días se reportaron fuertes aguaceros.